Un comentario muy dramático Los migrantes no saben cómo hacer para llegar a los Estados Unidos Tienen algunos puntos críticos donde muchos han muerto Los niños no resisten el viaje Las mujeres tampoco Los hombres terminan en una situación terrible Uno de esos sitios es el tapón del Darién Y entonces están encontrando una manera de evitar el paso por el tapón del Darién Es llegar a San Andrés y contratar un ranchero Que los pase directamente en una jornada de 10 horas Hasta Nicaragua Y de Nicaragua seguir hacia el norte Les queda todavía mucho camino por recorrer Muchas tierras difíciles Muchos controles complicados de superar Pero la gente lo prefiere todo A mantenerse en la tragedia De vivir en países donde los gobiernos son de extrema izquierda Y no quieren otra cosa que pervivir Que mantenerse como gobierno No olvides activar la campanita Y suscribirte a mi canal NetNoticias para los mejores contenidos Y noticias de América Latina y el mundo